En 1781, el grito de una mujer cayó como un trueno sobre los territorios del entonces virreinato de la Nueva Granada. La gesta de nuestra independencia había nacido en la garganta de una campesina santandereana. No podemos aceptar el nuevo impuesto de barrovento. No podemos aceptar más fechos ni tributos. ¡Abajos del cabaleo! ¡Viva el rey y vuelve a la abierta! Desde entonces, Santander parió mujeres que dieron guerra para conquistar derechos y construir, poco a poco, una Colombia más democrática e incluyente. El perfume de la feminidad era un perfume quintaesenciado que residía en la cabeza de la mujer. Y al menor contacto con las disciplinas de la inteligencia, se evaporaba el perfume y quedaban convertidas en marimachos horrendos. Eso no se podía hablar de derechos porque se les evaporaba el perfume. Entonces las mujeres huyeron espantadas. Ninguna quería ser feminista, por eso fueron todas enemigas de sus derechos, porque ninguna quería perder el perfumito. Hoy, de estos campos y pueblos siguen saliendo campesinas dispuestas a mantener esa lucha. Mujeres que con mucho esfuerzo le apuestan a transformar al país. la estamos pasando bueno. la estamos pasando bueno. como se llamaba la cancion? La estamos pasando bueno. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es Barbosa, estamos en el centro, esta es la vía principal de Barbosa, aquí tenemos el Palacio Municipal, donde queda también el Consejo, donde ya algunas mujeres de nuestra organización han sido parte de ese Consejo Municipal. La última vez que el país supo de este lugar, las noticias no proyectaban el mejor panorama para los derechos de las mujeres. La noticia del día tiene que ver con la polémica desatada por un reinado infantil en Barbosa, departamento de Santander. Se trata de Miss Tanguita, así se llama el evento en el que participan niñas menores de 10 años. Incluso hasta el gobierno decidió tomar cartas en el asunto, pero escuche bien, lo que parecía ser un evento inocente podría para algunos convertirse en un juego peligroso de abuso y explotación. Barbosa también es recordado por el Festival de Río Suárez, creado hace 20 años por Marco Guadalirio Cortés. Cortés es un cuestionado varón electoral de la región, que en 2009 llegó al Congreso de la República en reemplazo de Gina Parodi y de quien se dice es el poder detrás de Marjury Rocío Galeano, la alcaldesa del municipio, su esposa y cuya política conmigo. Con enfoque de género, es tan colorida como el cóndor que adorna la plaza principal del pueblo. Todo un reto 61 años después de que las mujeres conquistaran su derecho al voto en Colombia. Sin embargo, desde hace 10 años, un grupo de ciudadanas viene trabajando en un largo proceso para que Santander vuelva a ser el epicentro de los cambios que la democracia colombiana aún necesita. Sandra, ¿qué bicho les picó? Nos picó el bicho del género y de la política. Entendiendo la política no solo como el aspecto electoral, sino todo el contexto de los derechos de la ciudadanía de las mujeres. Entonces, teniendo esos dos análisis, decidimos que teníamos que conformarnos como una red de mujeres para posicionar aquí en la provincia el tema político de las mujeres y el tema de género, que era invisible completamente. Ahorita vamos a entrar aquí a mi casa donde tenemos las oficinas de la red. En un tiempo funcionamos durante siete años en el centro del pueblo, en una oficina que teníamos pegada a la alcaldía municipal, pero hoy en día funciona aquí en mi casa. Y vamos a encontrarnos con otras compañeras que forman parte de la red y pues ellas también van a tener la posibilidad de contarnos estos diez años de historia de nuestra organización. ¿Cuántas mujeres son? Pues mira, yo creo que nosotros alrededor de la provincia debemos tener unas 200 mujeres, porque en la provincia inicialmente pudimos llegar a través de unos proyectos a 11 de los municipios para confirmar los núcleos de cada red. Hola mujeres, ¿cómo les va? Muy bien. Bien, por aquí con estos compañeros. Hola, yo soy Julia Barbosa, yo soy María Teresa Tamante. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo han estado? ¿Qué tal ese viaje? Nosotras hemos tenido, durante estos diez años que hemos trasegado en el tema de empoderar el tema de los derechos de las mujeres en la provincia, bastantes cosas satisfactorias, aunque con muchos temas difíciles. El primero era poder llegar a las alcaldías y a las mujeres a decirles y hablarles de ese tema. Las mismas mujeres no somos conscientes de esas brechas de discriminación que tenemos. Yo fui mujer sufrida del machismo, entonces que, porque era mujer, yo no podía, si no me daban permiso mis hermanos o mi esposo, no podía ni moverme, ni actuar, ni decir. Entonces a las mismas mujeres llegar y decirles, hey mujeres, un momento, que es que nosotras tenemos derechos, tenemos la posibilidad de hablar, de expresarnos, de tener autonomía política, autonomía económica. Eso fue el primer choque, porque no todas lo comprendían y hoy todavía hay muchas mujeres que aún se resisten como a esos temas. La mujer campesina es la mujer que está en la casa, que hace el oficio todo de la casa, que, como dices, lava, plancha, cocina, trabaja. Porque la mujer campesina también coge la sadoni y se va a trabajar a sembrar la tierra, a producir también para el hogar. Pues sí, uno era muy sumiso porque lo habían criado así, porque en vez de decir que tenía que estudiar, entonces tenía que aprender a arreglar ropa, a barrer casa, a cocinar, porque uno lo preparaban era para el matrimonio. Luego llegar a las administraciones municipales y sensibilizar, en la mayoría hombres, quienes son quienes ocupan estos espacios, sensibilizar a esos hombres de que dejaran un recurso, de que dejaran en su programa de gobierno o en el plan de desarrollo un tema para dar formación en liderazgo a las mujeres, ha sido algo complicado. No, eso, había hombres que decían vulgarmente, decían, no, la mujer opina por donde orina. Eran unas vulgaridades horribles, que uno tenía que opinar de acuerdo a lo que el esposo fuera su color político o su preferencia política. María, María es un don, es el sueño, el dolor, de una fuerza que nos alerta. Una mujer que merece vivir y amar como otra mujer del planeta. En el 2007 decidimos crear un festival de la mujer, mi voto es por una mujer. Festival de la democracia. Festival de la democracia, mi voto es por una mujer. Y allí invitamos a todas las compañeras que iban para el consejo, muy pocas de por sí en ese momento. Y nos subimos en un planchón, en un carro que tenía un planchón, y lo decoramos con todos los afiches de las mujeres que en ese momento éramos candidatas, cortándoles la parte del hombre que nos apoyaba, fuera a la alcaldía, a la asamblea, etc. Ahí están los afiches de todas las mujeres que en ese momento eran candidatas al consejo aquí en Barbosa. De varios partidos. De varios partidos, sí lo puedes ver ahí, Miralmira, Liberal, La U, Cambio Radical. No importaba el partido, sino... No importaba el partido, sino que fuera una mujer que estuviera aspirando. Y también estaba enmarcado entre una campaña nacional que era Más Mujeres, Más Política. Quienes entendieron que era un ejercicio participativo, se montaron ahí en ese cuento y pues fue un éxito. El resultado fue que aquí en Barbosa, para esas elecciones, se eligieron tres mujeres al consejo. La Red de Mujeres de la provincia de Vélez articula a tres organizaciones de mujeres campesinas, artesanas y víctimas del conflicto armado para fortalecer sus proyectos productivos. Ve, Tulia, venga. Porque usted que es la interesada de su empresa, su microempresa. Cuente. Bueno, sí, estas son las regañonas. Las que las ofrezco y me dicen los señores... Ah, no, yo regañonas no le compro no le llevo porque yo qué más que la que tengo en la casa. Yo le digo, sí, quién es. Yo, pues mi esposa es la regañona. Le digo, no, 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 de ley tiene una de estas porque es que la esposa no es la regañona en la casa. Estos son los bizcochos, o llamamos colaciones, ¿no? Estos bizcochitos es lo típico, lo tradicional de mi municipio. Esta es la arepa cariseca que llamamos. Esto se hace, se moja huevo, mantequilla, harina de maíz cernido y huevo, mantequilla, azúcar y ¿qué? Y un poquitico de aguardiente para que coja el sabor rico. Aquí es donde están ya los bizcochos pasados a la latica, mire aquí va ella, que eso ya es trabajando, pero eso se trabajan así, se hacen y se marcan y esto es todo así. Ah, y aquí estoy reguliendo la brasa para que se vuelva, para que vaya, porque tiene uno que está la reguliendo constante para que ella se vaya deshaciendo. Gracias a la red que me ayudó a promocionar la Jambalbosa, a vender aquí, yo traigo para Jambalbosa, mando para Florian, municipio de Florian, mando para Chiquinquirá y vendo en mi municipio. Eso porque la única que preparo estas arepitas y todas allá en mi municipio soy yo. Y con eso se alimenta... Y con eso alimento siete que somos de la casa, mi esposo, mis hijos, mis nietos. ¿Cómo se llama la empresa? Las Delicias de Doña Betos. Pero se falta la fuerza, se falta la raza, se enfaltan las ganas siempre, dentro del cuerpo y las marcas, María, María, confunde dolor y alegría. Pero se falta la maña, se falta la gracia, se enfaltan los sueños siempre. Esto lo hacen un grupo de mujeres víctimas del conflicto armado, que ellas son desplazadas y las auroras. Pero entonces nosotros conformamos aquí de Barbosa una organización, solo aquí de Barbosa. Son 106 mujeres. ¿106 mujeres? Sí. ¿Ya se dedican? Nosotros nos dedicamos al cultivo de plantas y a la fabricación de artesanías. ¿De dónde sale toda esta idea de crear empresa, de empoderarse económicamente, de ser autónoma? Cuando yo quedé viuda, yo era una mujer que me la pasaba aquí en la casa porque yo tengo cuatro hijos y yo no sabía ni trabajar ni nada de eso. El que aportaba en la casa era mi esposo y él fue asesinado por las autodefensas. Entonces cuando yo quedé viuda fue cuando inicié en la red de mujeres de la provincia de Vélez. En ese momento la red nos apoyó económicamente la cuestión de fortalecimiento y conocimientos y formación. La cuestión en apoyo emocional y psicológico y también para empoderarnos. Porque si uno no hace los cursos que dicta la red y todo el apoyo, los encuentros con otras mujeres, entonces uno no va a aprender. Aquí tenemos orquídeas de diferentes tipos. Algunas van a florecer. Y acá tenemos las de clima frío en este lado. No, ha sido con dificultad. Usted nos imagina con dificultad. Usted ve que el polisombro no es que sea muy nuevo ni nada. Pero nosotros ya llevamos varios años en el cultivo, ya teníamos un nombre. Aquí se llama orquídeas y artesanía San Francisco porque mi esposo se llamaba Francisco, Francisco Javier. Entonces en memoria de él nosotros trabajamos porque la cuestión de que nos han enseñado en las redes es que no debemos olvidarnos de lo que pasó. Siempre debe haber una memoria histórica de los hechos. Los clientes vienen de varios municipios. Vienen de, por ejemplo, de Chiquinquirá, de Tunja, más que todo Boyacá. Y de la Bucaramanga también tenemos clientes que ya nos conocen. Aquí llegan que si hay orquídeas florecidas, que si hay planticas en flor. Por ejemplo, allá tenemos en la parte de abajo, tenemos planticas de hojas para las oficinas. Yo creo que la Red de Mujeres para el Empoderamiento Político y Económico de la provincia de Vélez sí puede aportar un granito de arena para la paz soñada y la paz anhelada que en el momento se está dando en Colombia, que están negociando. Y nosotras las víctimas estamos ahí también dando opiniones, dando... Nosotros no nos sentamos a llorar, a lamentar. Nosotros sacamos adelante nuestros hijos, sacamos adelante proyectos productivos para estas mujeres que quedaron solas con responsabilidades de sacar adelante una familia. Y creo que así, de esta manera, podemos sacar y ser ejemplo de paz en Colombia. De paz perdonando y no olvidando, porque debemos dejar atrás esos hechos y seguir adelante con la cara en alto y con la sonrisa, así por dentro tengamos algo de dolor, porque eso no se borra fácilmente. Pero nosotros la idea es aportar ese granito de arena y perdonar. Fueron las primeras que hicimos y eran de diferentes colores, ¿cierto?, porque quería demostrar la diversidad que representábamos nosotras las mujeres. Entonces, todas eran... No, 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 como es que decimos uniformarnos, ponernos estas amarillas, no, eran de diferentes colores. Pues nosotras con Sandra nos hacíamos al principio esa pregunta, bueno, Dios mío, pero es que hay mujeres que uno no les ve como ese deseo, quisiera tener una inyección para ponérsela y que se empoderen y hablen y sientan la problemática de las mujeres. Me gustaría contar la participación en la constituyente social, que gracias a la participación de la mujer, en la administración de Horacio Serpa, se ganó eso como el mejor plan de desarrollo a nivel nacional. María, María es el sol, es calor, es sudor, y una lágrima que corre lenta, de una gente que ríe cuando debe llorar y no vive, apenas aguanta. Pues eso fue bastante fuerte, porque bueno, nosotros ya estábamos organizadas y ya habíamos hecho alianzas, con en esa época también la red de mujeres de la red metropolitana Bucaramanga y la de Magdalena Medio. Entonces, entre todas, si veamos cómo va a ser la participación, y bueno, todas nos tenemos que hacer ver y tenemos que exponer todas nuestras teorías y todas nuestras ideas y nuestras opiniones, porque tienen que quedar plasmadas en ese municipio. Entonces, mujeres, prepárense, pero eso no fue fácil. Reunimos aquí en Vélez, que fueron varias mesas de trabajo aquí también, pero nosotras nos sentábamos y esos hombres nos decían, párese de aquí que usted no sabe este tema, párese de aquí, váyase. Nosotras ya teníamos nuestra estrategia montada que llegábamos, bueno, cuántas mesas, eso sí teníamos que estudiar, ser muy juiciosas, leer, hacer reunirnos, leer qué mesa hay, qué tema se va a tratar en esta. Bueno, usted qué capacidades tiene, usted cree que puede hacerse en esta mesa. Cada una decíamos, bueno, yo me siento capaz de asentarme en esta mesa. Pero había mesas donde no teníamos nada, pero había unas mujeres muy aguerridas, decían, yo me hago en esa mesa y punto. Nuestro gran tema central era que en Santander hubiese una política pública de mujeres y géneros, ¿sí? Y el primer logro fue que hubiese una mesa de mujeres en esa constituyente, porque no querían que hubiese mesa. El primer logro fue que hubiese una mesa de mujeres. El segundo gran logro fue que por primera vez en un plan de desarrollo en Santander iba a haber una línea estratégica de género. Ese fue el segundo logro. Y dentro de ese logro, pues metimos todo el tema de la formulación de la política pública de mujer y el tema de violencia de género. ¡Buenas noches, chicas! Estamos en Chipatá porque es importante mostrar el proceso que tienen las mujeres de Chipatá en cuanto a la participación política. Este es, dentro de la red, nuestro ejemplo emblemático de mostrar cómo las mujeres sí podemos acceder al Consejo Municipal. Y aquí en Chipatá, pues tenemos tres mujeres en el momento que son concejalas. Entonces, por eso hemos venido hoy a Chipatá para charlar con ellas y para mirar otros apoyos que desde la administración municipal se le están dando a la red de mujeres. Así que nos invito a que sigamos al Consejo Municipal. No ha sido un ejercicio fácil porque ellas no tenían la experticia ni la experiencia en llegar, pero han ido poco a poco posicionándose y poniendo el tema de las mujeres aquí en el Consejo Municipal. Durante muchos años, la sociedad chipateña relegó a las mujeres a las labores del hogar. Sin embargo, hoy desempeñan un papel protagónico que las ha llevado a ocupar importantes espacios de decisión política y económica. Hay muchas personas que nos rechazan. Hay muchos hombres que dicen que no cumplimos ese deseo de los hombres porque ellos piensan que por el hecho de ser mujer, nosotras no somos sino con las mujeres. Pero hemos demostrado y hemos podido llegar y demostrarle, abrirle los ojos a esos hombres que pensaban que no era así decirles, venga, aquí estamos las mujeres. Aquí, algunos, sí, no todos. Aquí estamos las mujeres y las mujeres también podemos. Y dentro del Consejo Municipal, en este momento que hayamos cuatro mujeres, eso le hemos podido mostrar a Chipata y abrirle los ojos a Chipata y decirle, aquí somos importantes las mujeres. Desde el Consejo lo que hacemos nosotras todas las mujeres como concejalas es apoyarlas a través de los proyectos que se pasan para, de alguna u otra manera, beneficiar el resto de las mujeres de acá de Chipata. O sea, ellas ven en nosotras una fuerza. ¿Por qué? Porque somos mujeres, porque se apoyan en nosotras las mujeres como fuerza, no tanto la fuerza también política, sino la experiencia como mujer. Y pues gracias a eso las mujeres se han motivado y ya no son aquellas mujeres que están en su casa con su esposo, sus hijos y dedicadas solamente a eso, sino que gracias a la red también se pudieron dar cuenta que nosotras las mujeres tenemos grandes valores y grandes cosas y que podemos salir adelante. ¿Cómo es la vida acá en Chipata? Demasiado tranquila. Yo diría que demasiado, demasiado. ¿Por qué? Porque acá no hay nada de, decir, de delincuencia, no hay, ¿cómo le digo yo? Todo es tranquilo, tranquilo. Trabajo en lo que me salga. Si me sale un espresso, lo hago. Si me sale carga, la cargo. Cuando me toca voltear, volteo yo misma. Los viernes me toca traer 50, 70 bultos de harina. Si no hay quien me los cargue, los cargo yo misma y los traigo, los descargo acá en el almacén. Yo trabajé en Sotrandes con más de 150 hombres y ellos son muy respetuosos con uno. Ellos lo admiran a uno y un señor del campo, se llama Elber Ayala, me veía voltear en Vélez echando bultos de papa al hombro y eso. Y me decía que él jamás, jamás había visto a una persona volteando como volteaba yo. Estamos en el Café de la Red, bienvenidos. Este es un espacio que logramos a través del trabajo que llevamos como organización. Se inauguró en el año 2010, en el Festival del Maíz del 2010. Este espacio se creó primeramente para exponer nuestras artesanías, las cuales las elaboran las señoras que hacen parte de la asociación. En las diferentes veredas. Acá tenemos ponchos elaborados, tejidos, bordados. Tenemos bolsos, tenemos la elaboración de totumo que es tallado, esto lo elaboran las señoras. Acá tenemos en lana las cotizas que están también elaborando el grupo de señoras que también la hacen en Fique. Sí, es una exposición porque no teníamos donde colocar nuestras artesanías y a la vez queríamos un sitio agradable donde la gente llegara, se tomara un café, disfrutara de un espacio, porque acá en el municipio no existía un sitio como este. Entonces es un centro donde disponemos nuestras artesanías para venderlas y un sitio donde la gente pueda estar cómoda y compartir agradablemente un café. ¿Para qué le sirve a una mujer a producir su propia plata? Porque eso le sirve para que la mujer sea independiente, no tenga que depender de sus esposos. La compañera lo decía ahorita que nosotras muchas veces, nuestras mujeres chipateñas hasta hace algunos años dependían de que si el marido la deja salir o si el marido le da el dinero para que salga o si el marido le da el dinero para que se compre lo que ella necesite. Entonces esa es la meta de las mujeres apoyar, de nosotras las mujeres dentro del consejo apoyar las otras mujeres. ¿Por qué? Porque no estamos apoyando esa parte de que no sean dependientes, de que las mujeres aprendamos a ser dependientes de nosotras mismas. Esa parte también es importante también. ¿Qué pasaría con Colombia si fuera gobernado por mujeres? ¡Ay, excelente! Sería excelente. Porque nosotras las mujeres seríamos mucho más, nosotros somos más sensibles, somos más solidarias, entonces de pronto cambiaría un poquito como el ambiente pesado del país. Aunque nos tocaría ponernos también como los pantalones de los hombres, ¿no? Ah, no. Porque con tanto conflicto y tanta cosa que hay. No, nosotras las mujeres también. Tenemos capacidad. Tenemos la capacidad de poder llegar a hacerlo, lo que pasa es que no se nos ha dado la oportunidad. Pero si nosotras pudiéramos llegar a ser gobernantes del país, yo creería que nosotras como mujeres lograríamos de pronto la paz que Colombia tanto anhela. De pronto no, la lograríamos. La lograríamos. Sí, sí, sí. ¿Será que si falta algún día va a tener una alcaldesa? Sí. Claro que sí. ¡Ay, claro! Esa es la meta, no es la meta de poder. Pero que sea una alcaldesa equitativa, que sea una alcaldesa que piense en el bien común, que no sea por beneficios personales y por ambiciones de ganas de delancia de poder, no. Que sea de verdad, que tenga sentido de pertenencia por este municipio. Y que lo importante, que sea la misma persona aquí y donde sea, hoy y mañana y siempre. Esto es lo que nos caracteriza a nosotros las chipateñas, que nosotras somos aquí y en la ciudad y donde sea las mismas. Y no miramos por encima del hombro a nadie. En el próximo capítulo veremos cómo la experiencia de empoderamiento político y económico de la red de mujeres de la provincia de Vélez se funde en un pequeño pueblo de esa región con la experiencia del movimiento Los Agataes, cuya historia habla de la construcción y ejercicio de la democracia desde la organización social. Si se va de dos en dos. Contra Vía